Música Bien, en este capítulo vamos a hacer el refrentado de estas tuercas Estas tuercas mecánicamente las van a ocupar de espaciadores O sea, le van a desaparecer el cuadrante y la rosca En este momento a nosotros nos han encomendado el trabajo de refrentarla Y le vamos a desbastar, le vamos a mecanizar aproximadamente un cuarto de pulgada La operación de refrentado es la manera de cuando la cuchilla trabaja transversal Transversal al eje simétrico de la máquina, del torno Aquí nosotros tenemos, ya tenemos montada una tuerca Con una longitud fuera de las mordazas aproximadamente mayor al cuarto de pulgada Ya tenemos la herramienta montada también Música Ya tenemos montada la pieza, ya tenemos el montaje de la herramienta Ya también hemos alineado la máquina con las RPM Manualmente vamos a realizar una aproximación hasta hacer la tangencia Y posteriormente vamos a realizar cada una de las pasadas Hasta lograr desbastar los 5 o 6 milímetros aproximadamente que nos han solicitado Que le desgastemos a la tuerca Música Música Cuando hagamos la aproximación debemos de tener cuidado de no chocar Desde choques, desde golpes, la herramienta con la pieza ¿Estado bien? Ahora miremos el trabajo La aproximamos Conjugando los movimientos que nos da Los carros principales y el carro transversal Ya hicimos la tangencia Y sacamos la herramienta Vamos a detener la máquina para explicar otra situación Por favor al camarógrafo Música Para poder nosotros llevar un control Para poder nosotros llevar un control De lo que nosotros vamos devastando Necesitamos saber Que recorrido realiza la herramienta Cuando nosotros le damos un giro A la torreta superior Entonces como ya tenemos la tangencia Esto lo tenemos Esto lo tenemos Desahogado Vamos a poner el tornillo de fijación Cuando esté la graduación En cero Lo tenemos en cero Ahora nosotros necesitamos saber Escuchen todos Linealmente Cuanto avanza la cuchilla Cuando yo le doy media vuelta O avanzo una o dos o cinco líneas Aquí lo dice la graduación Dice que cada división De esta escala Que tenemos en este tambor graduado Equivale a 0.02 milímetros En otras palabras Va a equivaler a dos centésimas del milímetro Recuerden que el primer dígito es décima El segundo son centésimas Y el último es un milésima Pero la precisión de este tambor Llega hasta la centésima ¿Estamos bien? Significa que por cada división Que avance Por cada división que avance Pues entonces estará avanzando dos centésimas Necesitamos nosotros Avanzar cinco rayitas Para tener Necesitamos avanzar cinco rayitas De la escala Para nosotros tener Diez centésimas Diez centésimas Me hacen una décima Después nosotros necesitamos avanzar Diez décimas Para tener el milímetro Entonces como precaución Vamos a ir avanzando De décima en décima Nosotros Vamos a avanzar en cada corte Cinco décimas Entonces del cero A la primer rayita mayor Tenemos cinco rayitas Serían diez centésimas Que hacen una décima Aquí serían Dos décimas Tres décimas Cuatro décimas Y aquí serían Cinco décimas del milímetro Por eso ahí está graduado 0.5 milímetros Cinco décimas del milímetro Por precaución Un tornero ya Práctico Lo hace esto más rápido Y con tres, cuatro O cinco milímetros De profundidad Nosotros como Por precaución Vamos a ir de uno De cinco en cinco décimas ¿Estamos de acuerdo? Teniendo ese Ya controlada La profundidad Lo que vamos a hacer ahora Es encender la máquina Y dar la pasada Con el carro transversal Como lo vamos a hacer manual Debemos de tener La precaución De que el avance Sea lo más continuo Y suave posible De tal manera De que no se dañe La herramienta Y también ¿Verdad? Previendo de que nos quede Un buen acabado Ahí superficial Teniendo Finalizado La pasada Nos regresamos Y venimos nuevamente Y venimos nuevamente Al tambor grabado Y damos otra cinco décima Tenemos La décima seis Siete Ocho Nueve Diez décima Que hacen un milímetro Vamos a hacer Otra pasada Este procedimiento Es repetitivo Ahí ya tenemos Un milímetro Dejaremos de hacer Esto hasta que logremos Los cinco milímetros Incluso Yo puedo Dejar la cuchilla En el lado interno Me vengo acá Y doy otra Cinco décima O sea Uno punto Uno 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 Dos Uno Dos Uno Uno Dos 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 Tengo que usar Los lentes De seguridad Así como Lo estoy usando Yo verdad Por precaución De la vista Como me dice La misma Este procedimiento Lo vamos a repetir El número De veces Que sea necesario Hasta lograr La medida Que requerimos Entonces verdad En teoría Nosotros ahorita En este instante Hemos bajado Dos milímetros Entonces vamos a medir Con el profundímetro Con el profundímetro Y tenemos ahorita Seis milímetros Con Ocho décimos Ocho décimos Ocho décimos Ocho décimos Y ahí va Y así nosotros Sucesivamente Vamos a ir bajando Vamos a ir controlando La pasada aquí Con el tambor superior Y también Con el calibrador Con ambas cosas Nosotros tenemos que ir Este Midiendo Sin más que decir Le deseo Suerte Debo Gracias por ver el video.